Chicas, quiero mostrarles cómo se encuentra mi estufa. Este videito es del día lunes y vean cómo estaba mi cocina. Aquí me disponía a hacer la limpieza que mi cocina estaba requiriendo. Y pues vamos a iniciar con esta toma para que ustedes vean cómo es que amaneció mi cocina el día lunes. Después de acomodar todos mis trastes por orden de cómo los voy a lavar, es que me dispuse a estar rociando mi estufa con este desengrasante para que en lo que yo lo lavaba, ella reposara con el líquido y fuera más rápida su limpieza. Vamos a lavar los trastes aquí rapidito para... En lo que reposa la estufa con el desengrasante, pues yo me aviento estos trastesitos para empezar a hacer de comer. La comida es de voladita porque mi hija me ayuda, entonces... Es una balanza de volada, bien rápido. Entonces aquí andamos, chicas. Los voy a dejar un ratito para darme prisa porque si no me gana el tiempo y mi comedor va a llegar y nos va a encontrar cinco milagros. Estoy usando el jabón foca porque el día que llovió, a mi hija se le olvidó meter el garrafoncito que ponemos en este bote. Entonces se le olvidó y miren, por ahí se estuvo remojando y pues no lo iba a tirar, ¿verdad? Le puse un poquito de agua, de cloro y pues es con lo que estamos lavando ahorita los trastes. Seguro que el jabón líquido me dura más. Entonces aquí vamos lavando los trastes para hacer la comida. ¡Adiós! Se lo estuve quitando A un Este Frasquito que tenía para guardar cosas Los había comprado en una segunda Para pintarlos, para usarlos aquí en la cocina Pero lo voy a usar mejor como florero Y voy a guardar esa pieza Por si en determinado momento me arrepiento Y lo quiero usar como Para poner azúcar o algo así Pues ahí ya nada más Volverlo a armar Y darle otro gusto Entonces ya vamos a A lavar lo que son Las cucharas, los cuchillos El machucador de frijoles Ayer estuvimos haciendo unas papitas Asadas y les di una pachuradita Con Con esta cosa Y pues se quedó sucio Y ahorita para el café Y había medida para Para amasar la vida Para los lonches también Está muy chiquita pero esta es muy práctica Ya extrañaba Grabarles una rutina Chicas así De limpieza Aunque no sean limpiezas Como que extremas O cosas así Pero grabarles aunque fuera un poquito Tengo la batería Completamente baja Entonces creo que les voy a parar aquí el video La lavada de trastes Para poder mostrarles el final Como es que quedó ya La cocina pues ya Sin trastes sucios La estufita limpia Y pues Para poder Cargar mi teléfono un poquito Chicas Porque si ya No se cuanto tenga de por ciento La batería Chicas Para no dejarme Hablando ahí Entonces Ahorita las veo Ya nada más me falta De lavar Los sartenes Son como cuatro O cinco sartenes Porque el día de ayer Me los estuvo lavando Un muchacho Un día aquí con nosotros Entonces Voy a Ponerle aquí Para Bien Nada más tengo estos sartenes Entonces prácticamente Ya voy a terminar De lavar los trastes Ahorita les grabo Como es que quedó Mi cocina Ok Chicas Buenos días Tengo algo Que contarles Este El día que les estaba Grabando la La rutina de limpieza Me quedé grabando De los trastes Les dije que iba a hacer Un corte Porque mi teléfono Se iba a descargar Pues hoy es miércoles Es mitad de semana Y saben que Quiero compartir Con ustedes Que este día Estuve recibiendo La visita De la señora Doña De la casa Como pueden ver Son como las Ocho y media De la mañana Todavía estoy acostada Con mil cosas Para hacer Pero pues Decidí tomarme Este momento Para contarles Saben ustedes Que donde yo vivo Es una casita De renta Saben también Que tenemos firmado Un contrato Por un año Pues mismo Contrato Que se renovaría Al momento De terminar El ciclo Del año Se renovaría Por dos años Más Con un aumento De renta Pero pues Para mí Estaba bien Porque era algo Cómodo No tener que andar Me moviendo De casa Y todas esas cosas Chicos Pues lamento Informarles Que no es así No va a haber Renovación De contrato No va a haber Más tiempo Para quedarnos aquí Solamente Cumplir el año Y es todo Pues lamento Comunicárselos Que En el mes de marzo Dios mediante Nos preste la vida Y la salud Para estar aquí Todavía Vamos a tener Que buscar otro lugar A donde irnos Otra casita La quiero Pues igual Cerca de donde estamos Porque El trabajo De mis hijas Pues está aquí En la plaza comercial A un lado Entonces Pues muy triste Porque Teníamos muchos planes Muchas reformas Unas sin obras Otras con obras Para la casita Y este Pues todo se suspende Porque yo Lo iba a hacer Por mi cuenta No por cuenta de renta Por vivir bien En donde estamos Por disfrutar Los cambios Que se le pudieran Hacer la casita Pero no es así Yo Me siento triste Porque Estoy muy cómoda En esta casa Es una colonia Muy tranquila Pero Pues que se le hace Este Yo voy a estar Orando a Dios Yo voy a confiar En él Porque él tiene La última palabra Él va a acomodar Todo Aquí el detalle De que la señora Se venga a vivir A la casa Otra vez Es porque Tiene problemas Con su hija Yo espero Que todo se acomode Yo espero Y confío En él Que todo Va a estar bien Y entonces Pues nada más Era comunicarles Por eso No pude grabar Ya la rutina De limpieza De los trastes Porque Mi hija Fue la que terminó De limpiar Allí Yo limpié La estufa Pero ya no pude Grabarles Porque pues Quedé como que Toda atordida Ya no tuve cabeza Entonces Mis chicas Pues discúlpenme Este Hasta hoy Tuve Chanza de grabarles Este videito Y pues De modo Ayúdenme a orar Para que las cosas Se acomoden Y nos podamos Generar aquí Más tiempo O para que Dios Ponga No sé No sé Lo mejor Que pueda hacer Para nuestras vidas Es que él lo vaya Acomodando Una cosa tras otra Entonces pues Chicas Me despido de ustedes Y ya saben Que nos estamos viendo En un próximo video Ayúdenme a orar Porfis Para que todo Todo Se acomode Aquí En casa Ok Bye